El problema de los animales en la calle en este momento en cuarentena es que lamentablemente las personas que los alimentaban o las personas que los cuidaban ya no pueden salir. Así es, hemos registrado un sinnúmero de llamadas y mensajes de personas que quieren abandonar a sus mascotas y también nosotros alimentamos animales que están en las calles y ahora por este tema de prohibición no lo podemos hacer con mucha apertura. Avisamos a la ciudadanía en general que por favor tome conciencia que también estos animales necesitan ayuda, que si ven un animalito que está en la calle, ya sea un perro o un gato, le pongan agüita, le pongan comida. Pero lo más importante, gracias a la empresa privada que se une a estos lazos de amor y solidaridad, llevamos donación a Refugio Pana. Hoy, 300 perros y gatos rescatados tienen su comida. Sumemos más ayuda, más amor por ellos, no los abandonen, quédate en casa. Y pues esto nos va a ayudar, aunque sea una semana, pues hasta que ver cómo sigue el tema. Esta comida nos dura, bueno, creo que dos meses, nos vamos a atender estas provisiones, porque nosotros alimentamos a más de 300 animales en parques, tenemos hogares temporales y también acá en el refugio. Y nos han donado alimento para gato y para perro. Nosotros aquí en el refugio tenemos a 30 perros y 35 gatos. Así que invitamos a la ciudadanía a ayudar, a unirse a las fundaciones. Nosotros realmente necesitamos la ayuda. Y si ven un animalito a la calle, pues ayúdenlo. Comida, agua. Gatos y perros los dejan abandonados sin comida y los refugios sin voluntarios ni donaciones. Ellos no contagian el COVID-19, no los abandonan. Gatos y perros los dejan abandonados sin comida